grabando grabando y hecho polvo bueno sesión sesión hasta esto está hecho polvo del sudor y todo hay que lavarlo por si queda las sales del sudor y todo se van quedando aquí va bien va bien porque no te cae el sudor pero pero se lo lleva toda la gorra bueno pues estoy probando la la banda está o sea la con los clips vale con lo pones él en este caso el polar o un geonaute pero bueno viene con los clips son muy fuertes o sea que si la gente piensa tiene que se va a caer no yo para desconectarlo para que no me gaste en el camino lo llevo así y no me gasta el camino para que no me vaya gastando vale o sea que va bien va bien tensa muchísimo o sea que no hay problema de que no te toque ni nada aún así mirado y digo ya me ha marcado una pulsación un momento ya lo miraré bien en el estraba o en el polar algún momento a 192 que es imposible porque yo no he ido a 192 porque yo me he vigilado todo el rato y no ni siquiera por error de apretar tanto máximo habría ido a 160 aproximadamente cuando más se apretaban vale bueno pues venga vamos a repasar datos me pego un palizón intentaba tir un propio récord digamos un récord personal que ya sabemos qué récord de un récord real pero un récord personal y y nada el récord este era intentar hacer lo tenían 3 20 o algo así y baja unos 10 minutos pero vamos que 10 minutos 3 horas 10 bueno ahora os lo voy repasando todo 32 kilómetros 32 kilómetros 160 metros no se va a ver pero da igual 3 horas 21 51 vale como esto para aquí y yo creo que así me veis pero yo puedo tocar el reloj vale carga de la sesión extrema 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 es que esto yo es que soy muy extremo carga de sesión extrema 5 días y 13 horas quiere que esté parado 5 días y 13 horas por 32 kilómetros no puede ser cosa que es un poco exagerado por las vale y qué más training benefit bueno me ha dicho que mejorado lo que es la resistencia a la fatiga y tal porque he ido a una banda una frecuencia media un poquito a 148 de media que no muy alta entonces así un entreno no de trabajar anaeróbico sino trabajar aeróbico vale más zonas donde he trabajado pues he trabajado a dos horas 27 de las tres horas cuando era 21 no pues mira cinco horas cinco minutos en zona 2 44 minutos en zona 3 22 horas 27 minutos en zona 4 y toca la zona 5 22 minutos 54 seguramente bueno puede haberse un fall pero yo digo eso debe haber sido un pulso una pulsación en algún momento de mirar 148 de media 81 por ciento de mi rango se ha ido ves en el 80 más o menos tocando la zona 3 en donde empieza la zona 4 que es donde procurar y toda la subida toda su vida que son 15 kilómetros de su vida primeros todos directos primero unos 12 más flojito y luego los últimos 3 pendiente media del 17 20 30 por ciento depende en algún trozo en la subida de altura vale desde pasarets y que iba a decir pues he ido todo el rato en 150 más o menos procurando no tocarlo cuando ya me subió a altura ya había que ir a 156 157 150 y pico si querías ya trotar y en las muy pendientes y han dado porque se puede trotar pero te gastes bestial porque son cerca del 30 por ciento algún trocito que hay entonces es bestial no vale entonces han dado rápido vale y ya está 192 de máxima 105 pero eso es un error por lo que sea pero de todas maneras la banda va de muerte porque eso habrá sido en algún momento que ha hecho un pico por haberme movido yo jersey o algo la camiseta o algo porque si no no es que yo todo el rato he ido mirándolo y todo el rato iba bien en ningún momento se me ha ido ni a 170 que diga hostia mira se está desmadrado perfecto increíble y nada calorías 2705 por ciento de grasa 29 por ciento vale esto está grabando si está grabando yo con el móvil nunca grabo vale y qué más velocidad media 9,6 esto lo que quería abatirme yo quería conseguir hacer 10 por hora de media vez máxima 21,7 por hora le hemos dado en algún momento fuerte pero no se ha podido el problema es que la subida te penaliza muchísima subida la haces a una media de un 8 por 100 de 8 por hora hay trocitos de menos algún kilómetro de más algún kilómetro de menos y luego a subir arriba a 6 por hora iremos la subida al turó se tardan unos 36 minutos subir de pasaves a turó más o menos 36 minutos más o menos lo que voy tardando vale y pero qué pasa que bueno que eso es durísimo entonces al final sólo media tan baja a 6 y pico que luego para compensarla bajando aunque bajes a 15 divises por hora a menos de incluso algún kilómetro creo no sé si me habrá salido media pero he bajado bastante rato a menos de 4 a 3 y pico el kilómetro a divises por hora 17 bueno ya la vi 21 y pico algún momento pero aún así no llegas a compensar todo el tiempo perdido en la subida que es bestial son dos horas subir desde riels hasta tuve de loma los 15 kilómetros más o menos son dos horas horas clavado ahora un minuto por ahí por ahí dos horas y cadencia de pasos o sea yo los pasos 83 vale cadencia media 83 que son 166 vale los dos de las dos piernas y cadencia máxima 115 no sé si muy rápido de algún momento y hasta zonas de velocidad con eso da igual y hasta la altura máxima hemos subido en 1667 bueno varía un poquito no lo tiene tan claro son 1706 y 1260 acumulado positivo para arriba y 1250 acumulado negativo para abajo y ya está y con eso y un bizcocho pues pues hasta la próxima me pongo así que creo que así me pilla el sol a ver si no hay un momento que pille joder ahí es donde pilla bien ahí donde más o menos se me ve la cara venga hasta la próxima que ya todo muy bien he intentado abatirlo pero me ha faltado para hacer 30 cas y hacer 30 cas ya digo en tres horas con 1200 positivo 1300 positivos y me han faltado unos 10 minutos 10 minutos imposible hay que bajar 10 minutos esas tres horas bajar las 10 minutos para conseguirlo hacer a 6 del kilómetro pero muy bestia muy bestia no sé si algún día conseguiré pero bueno vamos intentándolo ya ha mejorado de la otra vez anterior ya lo mejorado por 10 minutos poco a poco poco a poco venga hasta luego